Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos nuevamente a este canal Hoy les voy a enseñar todo lo que debes saber sobre la nueva herramienta de Twinmotion llamada puesta en fase ¡Empecemos! Previamente necesitamos configurar nuestro proyecto con múltiples fases Puedes hacerlo dentro de tu software 3D antes de importar Pero en este caso usé el administrador de activos Twinmotion para separar el modelo en diferentes carpetas para las diferentes fases Bien, ¿de qué se trata esta nueva herramienta que nos brinda Twinmotion? Simplificadamente, esta herramienta nos permite trabajar las fases de una forma mucho más rápida y eficiente En las versiones anteriores se utilizaban lo que ahora se llama estado de escena En donde podemos crear las fases de la construcción, como se puede ver aquí Y el proceso para montarlo a un video era mucho más largo y tedioso Pero ahora con esta herramienta todo eso se simplifica en dos simples clics Para esto vamos a entrar a la herramienta de puesta en fase La cual está en la sección de tipo de medios Vamos a crear una nueva fase Y directamente se nos entraría la línea de tiempo de nuestra construcción Como ven, automáticamente se creará una nueva fase Con los elementos que tengamos activos Al momento de que desplacemos nuestra guía de tiempo Y traspasemos esa fase Todo desaparecerá debido a que no hay contenido Dentro de la herramienta vemos que hay un calendario Este calendario lo podemos modificar dándole al botón más Podremos apagar o encender el calendario Y también modificar la fecha exacta en la que nuestra construcción va a iniciar Para este caso solo quiero mostrar el proceso constructivo de mi casa campestre No necesito de tiempo para esto Así que dejaré apagado el calendario Bien, así quedaría ahora nuestra zona de trabajo Voy a seleccionar la primer fase que tenemos creada Y le voy a dar al botón crear fase Esto nos creará una nueva fase delante de la fase 1 Si seleccionamos la fase 2 y prendemos la carpeta 0 Automáticamente se actualizará la fase Ahí está Otra cualidad de estas fases Es que si seleccionamos una de estas fases Abrimos la carpeta a esta determinada fase Y apagamos un objeto de esta carpeta Automáticamente se actualizará Como por ejemplo apagar esta volqueta Y ahora ya no aparece La volveré a prender Y ahora sí aparece Perfecto Vamos a crear la siguiente fase Esta vez con la carpeta 1 A esta fase podremos agregarle objetos de otras carpetas Solo seleccionando la fase Y activando ese objeto en específico que queremos En la siguiente fase voy a combinar el sótano de la casa Y toda la carpeta 2 También podríamos agregarle objetos de otras fases Como estos trabajadores de aquí Bien, esto va tomando forma Pero ahora ya no me queda espacio para más fases Si le damos a las lupas Podremos agrandar o achicar Nuestro espacio de trabajo Y también si activamos el calendario Van a aparecer las opciones de tiempo Podemos alternar entre que se vean 6 años O también que solo se vean los días del mes Vale Ahora ya tenemos más espacio para agregar fases Esta herramienta también nos permite crear más pistas por debajo Si le damos a los 3 puntos Podremos crear una nueva pista Y ordenar todas las fases También podremos superponer entre fases Aunque no lo recomiendo si tienen objetos Que de pronto atraviesan dentro de su construcción Así que lo dejaré de esta forma Perfecto, ahora solo nos restaría crear las demás fases Ahí está Otra cosa que se puede hacer rápidamente dentro de la línea del tiempo Es arrastrar una fase más abajo de la pista Así Se nos creará una nueva pista Sin necesidad de seleccionar los 3 puntos Bien Así se nos estaría viendo todo el proceso Algo que no se podía hacer con la herramienta de estado de la escena Era superponer fases sobre otras Y también alargar el tiempo de esa fase He creado un recorrido para un vehículo A este único objeto le voy a crear una fase Para esto voy a seleccionar la pista Y así se creará la nueva fase dentro de esta pista Ahora agregaré el recorrido dentro de la fase 10 Pero esa fase solo contendrá ese recorrido Así que voy a apagar el terreno Listo Ahora podríamos arrastrar esta fase Hasta llegar a la última fase Esto permitirá que el recorrido del coche Se visualice durante todo el video Genial, ¿no? Ok, si se fijan en la fase 9 Aún siguen los constructores Y me imagino que en la fase 5, 6, 7 y 8 También lo están Esto fue un error por parte mía Así que voy a seleccionar la fase 9 Y apagaré los constructores Esto lo haré con las demás fases Ahí estaría También podríamos renombrar las pistas Y así tener mucho más orden Y ya lo tendríamos Esta sería nuestra primer puesta en fase De nuestra casa Ahora vamos a agregarla a un video Voy a crear un nuevo film Y voy a crear una pequeña animación Ahora en la opción más de ese video Voy a poder agregar la puesta en fase Que hemos creado Y eso sería todo Solo nos restaría configurar nuestro video Y exportarlo Si quieres ver trucos y tips Para recorridos de video Te dejaré un video en la descripción Y también una etiqueta Para que lo veas Este es el resultado que obtuvimos ¿Qué te parece? Hemos llegado al final de este video Ahora podremos hacer videos De las fases de nuestros proyectos Mucho más rápido y fácil Con la herramienta de puesta en fase Queda en tus manos Para practicar y crear videos Tan increíbles Como el del trailer De la nueva versión 2020.2 De Twinmotion Si no has visto la review Que he hecho de esta actualización Te dejaré un link En la descripción Para que veas Todo lo nuevo Que trae esta nueva actualización Y sin más Espero te haya gustado Este tutorial Dale like Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Adiosito ¡Gracias!